Hay dolor en nuestra voz, y al hablarnos lo entendemos. Es este malestar mutuo que nace de comprendernos. Ya no me quiere mi amor, ya me olvida y me desama. Poco tiempo a la mujer le lleva a probar que no ama. Que esos tus ojos son lindos, es cosa que nadie niega. Tan ciertos es como que está, mi alma de mirar los ciega. Ya no sé más que querer, solo sé quererte a ti. Cayó mi alma en tus ojos, no la sé sacar de allí.